Investigamos desde el centro. Sí, claro, sabemos que estás en una etapa temprana y bueno, nos gustaría saber y nos gustaría que le dijeras a nuestros amigos, ¿qué te motivó a investigar sobre esto? Sí, mira, es un tema quizás muy controversial. De hecho, yo soy directora de una escuela secundaria y pues me motivó empezar a investigar cómo el liderazgo del director tenía que operar en este nuevo marco curricular de la nueva escuela mexicana bajo ese principio humanista. Dado que el liderazgo ha estado muy ligado a lo que es aspectos muy gerenciales y empresariales y entonces, bueno, de ahí parte mi necesidad de saber cómo sentar las bases para un liderazgo propio de la escuela. Quitar todos esos términos economicistas que pues han perturbado, yo me animo a decirlo, durante mucho tiempo el concepto de liderazgo en la escuela porque pues no acontece lo mismo en una empresa que en una escuela. Te estarás de acuerdo en eso. Entonces, esa es la línea por la cual yo me voy. Claro, sí, sí, sí. Definitivamente hay una gramática gerencial que ha invadido el ámbito educativo en general. Yo me atrevo a decir en general, tanto a nivel medio como a nivel universitario. Tengo entendido que tú estás en nivel... Estoy en educación básica. Educación básica. Ok, perfecto. Sí. Y en ese sentido, ¿cuál sería tu postura? ¿Tú qué tipo de... es decir, está claro, como dices, que este liderazgo empresarial ha perturbado, ha invadido el ámbito educativo. En ese sentido, más o menos, en un principio, ¿qué propones o qué propondrías? Sí, mira, claro está en que no me puedo quedar con ese enfoque humanista porque luego entonces, cuando se venga otro cambio, otra reforma, ¿qué pasaría con ese enfoque humanista? Que sería lo ideal, ¿no? Sin embargo, se le tiene que dar un... sentar las bases para un liderazgo propio del contexto escolar. Que nada tenga que ver con calidad, porque pues no tenemos en nuestros alumnos productos para verificar la calidad, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, lo mismo está en que no podemos manipular a otros para que hagan a nuestra conveniencia las cosas. Tampoco está en este plan. Entonces, tendríamos que ir sentando las bases en un liderazgo propio para el contexto escolar. Y que se aplique en cualquier institución y dadas las circunstancias que pudieran venirse nuevas reformas educativas, pues siga vigente. Obvio está en que se va a tener que ir investigando más para ir abonando a este tipo de liderazgo que necesitamos urgentemente en las escuelas para que prospere, ¿no? Claro. Sí, y yo te preguntaría, ¿qué características buscarías en un liderazgo educativo? Sí, mira, me estoy centrando específicamente en el líder escolar, en los directores. Porque hablar de liderazgo en la escuela, pues tenemos que promover liderazgo en el director, en los maestros, en los alumnos, en la comunidad de padres de familia. Es un tema muy amplio en el que se puede abordar, ¿no? Sin embargo, yo me voy a centrar específicamente en el liderazgo que tendrán que construir cada uno de los directores, porque también es algo bien importante mencionar que no es lo mismo estar en un contexto de una escuela primaria que en una escuela secundaria. en un contexto rural que en un contexto urbano. Entonces, aquí las características de este liderazgo tendrían que abocar al contexto de cada una de las escuelas. Claro, sí, definitivamente. Y que en ello se tome en cuenta, pues, ese sentido humanista que debe imperar, porque en la escuela trabajamos seres humanos nada más, ¿no? Y entonces, bueno, van características desde la empatía, saber escuchar, tener esa posibilidad de apoyo mutuo, de conformar comunidades profesionales para que conjunten esos liderazgos que tienen y puedan, pues, tomar, no sé, ellos puedan realizar las actividades que tienen en el contexto escolar. Sí, claro, sí, lo entiendo perfectamente. Ahora que mencionas diferentes tipos de liderazgo a diferentes niveles, también me gustaría preguntarte o comentarte que hay, no sé si llamar una crítica, pero hay una observación de que en estas instituciones educativas, las relaciones de personales educativas son generalmente verticales. Es decir, a veces lo más importante de la cuestión educativa, que es el estudiante, se deja al final, ¿no? Como esta cuestión piramidal, en donde, bueno, como dices, hay autoridades, hay directores, hay diferentes actores educativos, pero, bueno, una de las cuestiones es esa, ¿no? Que el estudiante un poco se olvida en este sentido. Entonces, yo te preguntaría al respecto qué hacer en ese sentido, o cómo tú visualizas esos diferentes liderazgos que ya mencionaste, o a diferentes niveles, cómo ponerlos en práctica para que, bueno, pues, como dices, este liderazgo, pues, funcione de manera diferente al liderazgo que mencionaste al inicio. Sí, mira, cada director deberá tener esa autonomía para que desde su propio contexto construya las bases de ese liderazgo que requiere, porque, nuevamente te comento, no es lo mismo una comunidad profesional en una escuela técnica, en una escuela federal, en una telesecundaria. O sea, los seres humanos somos totalmente diferentes, o sea, tenemos una diversidad de formas de sentir, de pensar, de actuar. Y entonces, el liderazgo que yo estoy investigando es ese liderazgo que tenga ese sexto sentido, esa intuición para poder identificar en ese momento y poder construir a partir de las condiciones que se le presenten, ¿no? Y esa intuición va más allá de un manual de instrucciones, ¿no? De que te digan, ay, tienes que llegar a la escuela, tienes que hacer esto, no, 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 porque caeríamos en lo mismo, en seguir siendo implementadores. Este liderazgo tiene que ir más allá. Ese toque extra en donde el director intuya, perciba, observe, es lo que estoy tratando de plasmar en mi investigación. Sí, yo creo que estaría muy vigente ahorita que mencionas esto, me hizo recordar una entrevista a un maestro rural, y menciona eso, dice, un examen estandarizado como PISA, por ejemplo, nunca me va a decir qué hacer con mi estudiante en un contexto rural, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tu investigación tendría mucho que aportar, en ese sentido, porque también la tendencia, y bueno, a lo mejor tú nos podrás comentar un poco más acerca de esto, es a estandarizar, a hacer manuales generalizados para todas las escuelas, por ejemplo. Mira, yo no pudiera dejar a un lado o desvalorizar el liderazgo gerencial en las empresas, porque, bueno, en ese sentido, ahí se aplicó y ahí tiene mucho éxito, ¿no? Esa forma de manipular a todo el personal para que produzcan más, pues le da más ganancias a la empresa, ¿no? En la escuela no es así, en la escuela somos seres humanos, y como tal, tendríamos que sentar las bases para un liderazgo totalmente diferente. Puedo comentarte que yo, como docente frente a grupo, tuve cerca de 20 años, como directora, 9, 10 años, ¿no? Entonces, en ese proceso en el que yo he aprendido, porque, pues una cosa es lo que aprendes en la escuela y otra es lo que aprendes en la experiencia, en la cotidianidad, ¿no? Entonces, puedo decirte que he visto directores y digo, ¡ay, mira! Este director tiene estas características y voy retomando, ¿no? Pero también he tenido esa parte en la que digo, ¡híjole! Jamás pudiera ser como este director, ¿no? ¿Por qué? Porque deja marcado, igual que un maestro deja marcado un alumno, un director deja marcado un maestro. Entonces, eso es lo que se tiene que abundar, se tiene que estudiar, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. Yo creo que me pasa muy interesante y me parece muy vigente, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Tú no nos hablas de educación básica, pero claro, yo creo que habría que reflexionar sobre el tema en todos los niveles educativos. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias, Rosangélica. No sé si quieres dejar algún contacto, tu correo electrónico, por si algún compañero, algún profesor, algún doctor está interesado, algo que nos vea en tu tema y puedan compartir material o puedan hacerte llegar algunos comentarios. Claro que sí, claro que sí. Mi correo personal, altipriego, arroba hotmail.com, es el que tengo más vigente ahorita, ¿sí? Pues muchas gracias. Nada, de nada. Gracias a ustedes. Búscanos en redes sociales como CAUATX y síguenos. Esta es una producción de divulgación científica del Centro de Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.